Hey chicos, ¿están listos? Alstar 2017 comienza ahora Los competidores que están buscando la gloria Sangre por pistolas corre de forma notoria Ya están muy listos para poder matar la escoria Y ganarle a todos sin dejar escapatoria Todos estamos listos en este cierto ambiente Mejor no te confíes si te romperá los dientes No existe oponente que pueda ponerse enfrente Ni zombies, ni gigantes, la masacre es inminente Ellos llevan en los puños la destreza y tradición Que nació junto contigo en la primera generación Ellos luchan en equipo buscando la gran victoria Y el público lo pide desde que tiene memoria Espero que estén listos para la competición El cual estamos haciendo solo por la diversión De ver todo el mundo unido en un mundo destruido Todos somos hermanos en el mismo camino El abuelo Pollo ya enseñó la mecha De los explosivos por si los zombies acechan Que trabaja por su tipo y puede ser tu aliado En un mundo ruinas no te dejará tirado Tu zombie no es tranquilo pero no olvides el filo De su espada que se mueve siempre con su filo Un loco desquiciado que mata por placer No te preocupes ya que pronto te va a conocer Será mejor habrán paso al soldado más de tal No salgan llorando después de golpeo canital Experto en torretas, arco, granadas, discos, pestas Será mejor que en su camino no te metas El Mickey Power mata a todo zombie a balazos Mejor que Corrazo te quitará madrazo Es un hombre muy social y tiene un gran carisma Una vez que te derrote ya no será para ti la misma Mejor habrán paso, ha llegado Castro y Greg Será mejor que no estorbes porque será nuestro rey Un fanático a los zombies, experto en la materia Debe de saber, con la M4 es cosa seria Alguien sale de la niebla a ver despeza Viene con un rifle y una máscara en la cabeza Asesino táctico que ha matado a cientos Todo el mundo lo conoce como M400 Será mejor que siempre cuides tu espalda Porque llega Dragonair y con fuerza lo respalda Este tipo es un especialista en cualquier tipo de arma Será mejor que te rindas o te va a romper el alma No crean que me olvido de mencionar a otras personas Simplemente yo te digo que aún tú no lo razonas Si tú quieres ser leyenda tú lo que debes de hacer Es salir desde las sombras y darte a conocer Si tú quieres verla Gracias.